TURBO FOSTON 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 ser, ese güey está muy quebrón, si no vieron su, su, la forma en la que pone guardia, nada más alza acá su panzota, y ya, vamos al siguiente torneo de una vez, como no, si, 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 estamos listos, estamos preparados, estamos con toda la actitud, y con todo hasta el full, ya llegamos aquí, es un tallercito clandestino, mira está Cindy, güey, si gano me llevo la chingada caminatota, bien, eso si es un premio, eh, 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 que haces papu, que haces ahí, tranquilo hijo, tranquilo, yo me la robé primero, déjame decirlo, no me, ah, ah, este es de, este es de, de compañeros, va, melote, a quien es, es que, no, tener de enemigo a este otra vez, quiero que sea mi compadre, quiero que sea mi amigo, quiero, quiero que después de esto, no seamos amigos, así que, Ice-T, vente para acá, eres de mi equipo, así que, ah, pero este si es un torneo, este si es un torneo, prepárense muchachos, pónganse el cinturón, que este torneo va a echar chispas por todos lados, Havoc y Prodigy, en la otra esquina, Chad, ex, Cholo, en la otra esquina, junto con Ice-T, Uff, espérame, espérame Ice, espérame Ice, es que no veo contra quien estoy, ahí, wey, ahí está, ah, rayos, 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 pensé que era como esto, ¡Tranquilo! Ya estoy la tercera vez, si eres la tercera, tranquilo, la tercera vez que te voy a tener que dar tus, tus correctivos, eh, mi amigo, ¡Ah, rayos, 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 espérate, espérate! Ice, tú puedes, carnal, no me necesitas, ¡Ah, no mueras, carnal! Eso, ¡Ah, Ice, no te necesitaba, no le pegues! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, demonios! ¡No, no! ¡No te puedo ayudar, hijo! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Tú puedes hacerme de este, wey! ¡Tú necesito hacerme de este, wey! ¡Tú necesito hacerme de este, wey! ¡Dibujado! ¡Maldito! ¡Aléjate, aléjate, aléjate! ¡Maldito, aléjate! ¡Ya te cargó el mismísimo payaso! ¡No te alejes, no te alejes! ¡Primero! ¡Me han dado de chilletas! ¡Ahora sí vas a ver, hijo! ¡Vas a ver, hijo! ¡Vas a ver! ¡Wey, agárralo primero! ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! ¡Maldito sea! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡No! ¡Él me agarró primero, maldito sea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y si más no recuerdo esta madre! Teníamos que vencerlo a todos. O sea, a este, wey, y a otro. Bueno, ya nos cambiamos. Chastain me dijo, no estás muy, wey, para este carnal. Ayútatelo, Flo. ¡Ándalo, ándalo! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, agárralo, agárralo! ¡Oh! Tenía un chingo de bien. Se me trae una palanca. Ay, yo ya la tenía también. Y entre los dos. Eso es un... ¡Eso es un equipo! ¡Ahora sí, maldito Harrop! ¡Maldito Harrop! ¡Vas a morir! ¡Ahora sí! ¡Darle la vuelta, hijo! ¡Oh! ¡Hundirle la mollera! ¡Ah, no! ¡Le di a Isty! Ahí está. ¡Venga, guys! ¡Haz lo tuyo! ¡Haz lo tuyo! ¡Haz lo tuyo, hijo! ¡Te tengo confianza! ¡Te tengo la mejor de las confianzas, eso! ¡Víngale! Estamos en el medio, ¿viste? Ya, hijo, ya vete. ¡Oh! ¡Casi doble! ¡El mejor equipo de la historia! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. El mejor equipo, Isty y Chad, el ex-cholo. Ahora soy Chad nada más. Solito. ¡Ay! ¡La mejor decisión de la vida! ¡Isty! Si no escogías a uno, a este Omar Ips, por ejemplo. Este güey era el último con el que te enfrentabas. Mira, MAC-10. Y WC. Puro clásico, eh. Puro clásico del Hippie Hop. Sí, te enfrentabas. Si no escogías, por ejemplo, a Omar Ips, no lo vamos a encontrar contra los rivales finales, que es Busta Rhymes y él. Mientras contra estos dos carnales que ya vimos que WC le gusta ponerse bien pinche loco maringón. ¡Monte! ¡Monte! ¡Me toca! ¡No, no, no! Es la... Ya nuestra rivalidad. ¡Ah, es que güey! Es que queda totalmente... Este carnal queda totalmente en Key-O, eh. Y eso que ya lo subí bastante. ¡Wey, mándalo a la esquina, carnal! Eso. ¡Ah, Rhymes! Pepe, 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 ¿qué andas? ¿Qué andas de pinche, chico? Mientras hay, ¿qué puedes? ¡Venga! ¡Venga! ¡Ah, aquí tenemos todo! ¡Aquí tenemos todo! ¡Aquí tenemos todo! ¡Aquí tenemos todo! ¡Aquí tenemos todo! ¡Acomódalo! ¡Acomódalo! ¡Oh, en la nuca! ¡Claro que sí! ¡No, güey! ¡Ais! 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 ¡A tu pedo, carnal! ¡A tu pedo! ¡Mira, mira, mira! ¡La tercera cuerda, cabrón! ¿Qué es eso? ¡Es la mística! Y si no es... Es que es loco, ¿no? Entre los dos, carnal. Somos los mejores. Eso. ¡Uterradora! ¡Deja este! ¡Deja este! ¡Hijo! ¡Vuelta eso, cabrón! Mira acá, ya cambiamos. Ya cambiamos. Te lo dejé suavecito, carnal. Te lo dejé ya blandito. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Levántate, perro! ¡Levántese! ¡Levántese! ¡Wei! ¡Es que yo no agarro las... Yo soy limpio. No agarro las armas. Estamos peleando aquí. No se vaya con nuestro... ¡Venga, venga, por acá! ¡Venga, venga! ¡Ay, güey! Si me estaba esperando el hijo de su madre. Me estaba esperando el cabrón. ¡Oh! Yo le pegué con lo que... ¡Ahí está! ¡Agárralo! ¡Agárralo ahí está! ¡Hazle algo! ¡Ahí está! No, Toby lo tiene, Toby lo tiene, Toby lo tiene. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Ah! ¡Shit! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, rayos! ¿Quién sabe qué tanto me hizo ahí? Ya ni vi. ¡Venga! ¡Venga, Ice! ¡Ya cábalo, cábalo, Ice! ¡Eso es todo, Paps! ¡Paz! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, eso! ¡Meteado, letegazo! ¡Oh! ¡Oh! ¡A esto se le llama estrategia! ¡A esto se le llama estrategia! ¡Mira cómo me dejaron a mí, güey! ¡No, eso estuvo un poquito más salvaje! ¡Ay, sí! ¡Tan fresco como su nombre! ¡Pácticamente! ¡Todo tranquilo, eh! Este güey como que se estaba divirtiendo y yo ya estaba en un pánico horrible y yo ya estaba en un pánico horrible en un pánico que ya, o sea, ya me iba a provocar algo ¡Ah, rayos! Estoy en falta otro y ve cómo estoy todo madreado te digo que en esta no te curabas ni nada sino así como como terminabas una de las peleas comenzabas la otra así que es así así es así es esto así son los torneos y cómo nos vamos a llevar lo malo es que voy a salir todo madreado y Shindy me está viendo eso es lo malo ¡No, no! ¡Chandapol! ¡Ahí está! ¡Pues ahora! ¡Me salvaron! ¡Ese güey ya venía con el combo! ¡Ven acá, ven acá! ¡Ya nos hemos enfrentado! ¡Y la última vez te fue como feria! ¡Ahí está! ¡Pensé que se había distraído el canal! ¡Ya le iba a reventar todo el queso! ¡Hijo de su madre! ¡Es que está cañón! ¡Es que está cañón esto! ¡Ah! ¡Este me estorbo un poquito! ¡Vas bien, Ice! ¡Todo bien! ¡Ya me nojé! ¡Es que aléjense! ¡Aléjense de mí! ¡Vámonos! ¡Me acomodo, mijo! ¡Ahí sí! ¡Estás bien, carnal! ¡Uf! ¡Levántate! ¡Levántate y anda! ¡Levántate y anda! ¡Chais! ¡Yo pensando que el güey estaba mal! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué crey! ¡Chanda, Paul! ¡Chíngale! ¡Pérate! 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 ¡Órale! 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 ¡Ya dos contra uno! ¡Es inmortal esta onda! ¡Dale Ice! ¡Eso es todo! ¡No le pegues a Ice, perro! ¡Uh! ¡Adiós! ¡Uy! Creo que le dio en la rodilla o algo así. ¡Pobre de Chanda, Paul! ¡Vamos avanzando, mijos! ¡Ya échenlos a los últimos! ¡Échenlos al final! ¡Échenlos a los jefes! ¡Échenlos a Omer Ibs! ¡Y a Busta Rhymes! ¿Crees? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí es Busta Rhymes. ¡Ya estamos listos! ¡Estamos preparados! ¡Se juega una camioneta! ¡No! ¡Todavía no! ¡Yo pensé que ya estaba! ¡Y luego Bon Crosser y David Banner! ¡Rayos! ¡Esos sujetos viven de romper! ¡Como dice el nombre aquí! ¡Bone Crusher! ¡Destruir huesitos! ¡Pero bueno! ¡Tengo Ice-T! ¡Que es más o menos de su estilo de pelea! ¡De su onda de andar zafando y dislocando brazos y huesos! ¡Me toca Bon Crusher! ¡Rayos! ¡Y ve! ¡Se puso bien! ¡Está enojadito! ¡Porque sí me pasé de lanzar! ¡No! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Fue un error, mi amigo! ¡Todo fue un error! ¡Todo fue parte de un torneo tan sucio! ¡Que no sabemos ni qué pedo! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no, no! Así está bien todavía desde que me pegue no hay... Pues sí, sí hay problema, pero no es tan grave vaya Porque si de repente se le ocurre empezar a hacerme llaves Va a valer, pero para pura madre Vamos a alzarlo ¡Oh! ¡Esto es una verdadera! ¡Un verdadero logro, eh! ¡Levantar el bicho gordito de Bon Crusher! ¡Mijo atrás! ¡Mijo atrás! ¡Míntese, mi amigo! ¡Oh! ¡Maldito! Este güey también vio por su carnal, eh Este güey también vio por su carnal ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Levantate, levántate! ¡Venga, guys! ¡Yo confío en ti! ¡Oh! ¡Te amo, guys! ¡Chingo! ¡Chingo! ¡Me falló el plan! ¡Me falló el plan! ¡Ah! ¡Plan B! ¡Plan B! ¡Plan B! ¡Corre! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me lo ganó, me lo ganó! ¡Oh! ¡Me lo sigue ganando! ¡No, no, no, no! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Bom, bom, bom, bom! ¡Bom, bom! Tranquilo, mi hijo Vamos a hablar las cosas ¡No, güey! ¡Deja de estar de... ¡Espérate! ¡Eres bien confiadote, carnal! ¡No, no, no! ¡No me agarres! ¡No me agarres! ¡Venga, este! ¡Me estoy apurando, güey! ¡No creas que me estoy haciendo, güey! ¡Venga! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Pérame! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ah, no! ¡Ya! ¡Uf! ¡Pobre bom, crasher! ¡Lo agarré! ¡Déjamelo, déjamelo! ¡Déjamelo, Ice! ¡Ice! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Eso debió doler! ¡Nos damos con todo! Ya no importa que no haga el especial, Carlos Bueno, sí, ya Vamos a levantarlo Vamos a levantarlo Vamos a terminar Dando espectáculo ¡Claro que sí! La gente no vino aquí A ver cómo platicamos Sino ver cómo nos partimos Nuestra cara Mira, este ahora sí Ya se ve madreadito Tengo miedo por los últimos Pero Estoy confiado Estoy confiado Que vamos a conseguirlo Porque Ice-T Resultó ser El mejor compañero De la historia Del juego De la historia ¡Ahora sí! ¡Por fin! Buster Rhymes Y Omar Epps Van a pagarlo Amigo Tú viniste A tratar de robarte A la mujer Que yo ya había robado Antes de otro sujeto ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa? Y el otro sentido Porque no lo escogí Mi amigo Aquí se está jugando Una camioneta Y un chingo de dinero ¿Qué onda? Venga, échame ¡Ah! Omar se fue directo Contra mí Porque no lo escogí A ver Omar Tranquilo Aquí estos Aquí estos Profesionales Somos profesionales En esto Tenemos que aguantar Todo Tenemos que aguantar Todo Y nada De resentimientos Ni de que estés Llorando De que no te escogí Madre Espérate Espérate Bien Ya Tranquilo ¿No? Un chingo Omar Otra vez Otra vez Otro combo Cómase los barrotes Claro que sí ¡Ah! Vamos Junto Junto Yo también Yo también Yo también Yo también quiero ¡Sí! Equipo Blazing Blazing Team Claro que sí ¿Cuál le vas a hacer Mi amigo? ¿Cuál le vas a hacer? Que yo ya tengo preparado El mío ¡Bum! La vuelta al mundo Pum Y le acomodo La mollera ¡Claro que sí! Adiós amigo Andar de chilletas Ya puedo leer Déjame ir a ver La camioneta ¿Dónde está? Muy bien Mira nada más Esa camioneta Dale Dale Espérate Espérate ¿Dónde vas? Eso es todo ¿Iste? Tranquilis MSMSM ¡Bum! No sé a quién le pegué Espero que me hubiera sido así Al buen ice ¡Ah! Eso debe doler Eso debe doler Levántese Hay que hacer una de los dos Carnal Hay que hacer una de los dos Ahí está Ahí te va ¡Bum! Otra 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 Ah rayos Otra Otra No No me dejaste cabrón Se dijo No ya 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 Yo soy pinche circo Qué chingados Tú mala No pintes así A este Es que se enojan Tranquilícese Se rindió Humillación total Buster Rhymes Qué desagradable Qué desagradable A Esti lo logró A Esti es el mejor compañero de la vida Yo quiero a Esti como presidente Chingada madre Cómo no Cómo no Nada más que me den mi camionetita Y aquí despedimos el El episodio de este día Ya nada más Estoy recibiendo Estoy recibiendo las llaves Súbete mi Cindy Súbete mi chico Elona Vámonos Eso es un vehículo Mi amigo ¿Qué pasó? Mick Mick ¿Qué pasó canal? Apúrate que casi te cierran el metro Mijo Esto fue Death Jam Fight for New York Bueno Este episodio Nos vemos en el siguiente Yo soy Chad Esto es Turbo Foston Suscríbanse Comenten Denle like Y recomiéndenos Para que este canal crezca Se los pido de parito Aquí dejo las redes sociales Nos vemos en el siguiente episodio Bye